Creo que estamos dando pasos muy sólidos para que por fin el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición de los graves crímenes internacionales, ya saben ustedes, crímenes de deshumanidad, crímenes de guerra, torturas cometidos durante la dictadura franquista salgan de la impunidad. Bueno, la persona que está hablando sobre la ley de memoria democrática, que es una ley que va a imponer una versión, lo digo para que vayamos hablando claro de qué es lo que está ocurriendo, se les ha quedado corta la ley de memoria histórica, ahora ya es ley de memoria democrática y directamente va a haber castigos, va a haber prohibición de que alguien investigue y que saque otras conclusiones, pero es que la persona que lo está diciendo, para que ustedes hagan una idea de cuál es la versión del gobierno, es el máximo responsable del Partido Comunista. O sea, yo, sinceramente, si alguien tenía alguna duda de por dónde van los tiros, y no quiero hacer gracias con el tema de los tiros, pues que se haga una idea de cómo puede ser que la persona que nos lo presenta como un avance de la democracia sea el máximo representante, repito, del Partido Comunista en España. Este señor tiene conexiones con La Habana por todos los lados. ¿Quiere hablarnos de los crímenes? Bueno, pues que empiece a hablar de los que le patrocinan, que empiece a hablar de Cuba, que empiece a hablar de las dictaduras, de narcodictaduras, de dictaduras comunistas, que empiece a hablar de ello. No hace falta que se vaya a hace 10 años, ni a 20 años, no, no, si puede hablar de ayer. Puede hablar, por ejemplo, de cómo el régimen comunista en Cuba ha aniquilado, ha matado, ha asesinado a homosexuales, de cómo los metía en campos de concentración, en campos de trabajo, y donde ponía arriba un cartel en el que ponía el trabajo Sara Hombres. Puede hablar de cómo se han cargado, cómo han asesinado a los disidentes, a la gente que defendía la democracia. Este señor, que viene patrocinado por todo eso, es el que dice que nos va a explicar qué es lo que tenemos que pensar sobre lo que ocurrió en España. Mire, todos sabemos lo que ocurrió en España y todos sabemos lo que es una dictadura, pero también lo que queremos es tener derecho a contar lo que sabemos que ocurrió hasta llegar a esa dictadura. Y lo que ocurrió es una cosa que internacionalmente se conoce como el régimen del terror, el régimen del terror rojo. A ver si se imaginan ustedes por qué se le llamó a esos años, entre el año 33 y el año 36, el régimen del terror rojo. Es que estos señores siguen defendiendo como una especie de ejemplo a gente que participó en asesinatos masivos, en matanzas colectivas masivas, como la de Paracuellos, siguen defendiendo a gente como Largo Caballero, que es una persona que pidió abiertamente, abiertamente armarse a la población para ir contra la propia república. Y nos lo exhiben, nos lo ponen en plazas. Si todos sabemos lo que es una dictadura, nadie está reivindicando ninguna dictadura, pero ni una dictadura ni un régimen de asesinatos y de terror. Una época conocida como la de los pistoleros, donde iba gente montada en coches, entraban a las casas, sacaban de madrugada a determinada gente como a Calvo Sotelo y lo asesinaban, líder de la oposición. ¿Se imaginan ustedes lo que hubiese sido que en estos momentos alguien fuese a la casa de Pablo Casado o a la casa de Santiago Abascal, lo enganchasen, lo metieran en un coche, se lo llevaran y lo asesinaran? Y a eso le llamamos democracia. Y la persona que nos viene a darnos lecciones de todo esto es nada más y nada menos que el máximo responsable del Partido Comunista. Estos señores son los que están defendiendo en estos momentos que tienen que imponernos una visión de lo que ocurrió en España. Ellos. Que si un investigador, si un historiador, decide investigar y sacar otras conclusiones o por poner un ejemplo, simplemente los diarios de Niceto Alcalá Zamora, donde él narra cómo se sublevaron contra la legitimidad de la república, ¿quién? El Partido Socialista. Qué curioso, por cierto, Partido Socialista que estaba entregado, evidentemente, a Rusia. Qué casualidad, es decir, el equivalente a lo que sería en estos momentos el partido donde milita este señor, Enrique Santiago. Esto es lo que viene, se llama dictadura. Es decir, los que nos van a hablar de lo mala que era una dictadura son señores que defienden dictaduras. Y nosotros nos tenemos que tragar esta porquería. Nosotros tenemos que aceptar que hay unos señores que van a utilizar una vez más la guerra civil como una cuestión de revancha, como una cuestión de enfrentamiento entre españoles. Eso es lo que van a hacer estos prohombres, los del escudo social. Por cierto, simplemente para que se hagan una idea de lo neutral que empieza a ser ya esta norma y cómo se encamina. Según ellos, la transición es que ni existió. Según ellos, se pasó del régimen franquista a el triunfo del Partido Socialista en el año 82. Pero, oiga, ¿han oído hablar de Adolfo Suárez? ¿Han oído hablar de la UCD? ¿Han oído hablar de la transición? ¿Han oído hablar de que hubo un momento en el que, desde luego, ellos no tendrían cabida, en el que todo el mundo perdonó a los del otro lado? Con un único proyecto, sacar adelante España, una España fuerte, una España dentro de la Unión Europea, una España que crease empleo, riqueza, que crease paz. Y vienen estos señores a volarla. Estos son los señores que nos dicen lo que tenemos que pensar, porque evidentemente son comunistas, evidentemente son dictadores. Empezamos. ¡Gracias!